Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvide y quiero que pienses algo. ¿Alguna vez te has sentado a mirar la televisión o a lo mejor ver Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, lo que tú quieras? ¿Quieres entretenerte? ¿Quieres ver una serie? ¿Quieres ver una película o un documental, una miniserie? Lo que tú quieras, un anime incluso. Y empiezas a explorar qué es lo que hay. Si estás en la televisión, empiezas a cambiar de canales. Si estás en un programa de streaming, empiezas a ver qué es lo que hay o cuáles son las opciones que hay. Las novedades, ¿no? O qué es lo más visto esta semana en tu país, etc. Y llegas a un punto en el que hay tantas opciones que no sabes qué elegir. Y te tardas mucho más tiempo explorando todas esas opciones. A veces, no sé, hasta media hora. Explorando qué es lo que hay, a ver qué se te antoja ver. Y realmente terminas viendo nada, terminaste perdiendo el tiempo, terminaste poniendo cualquier cosa. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Bueno, eso es a lo que se le llega a denominar la parálisis por opciones. Otra situación. Vas a un restaurante. De repente tienes antojo de algo, algo rico, pero no sé cómo de qué, como de algo rico. Y ves la carta y resulta que es una cantidad impresionante de opciones. No que hay mariscos, hay carnes, hay ensaladas, hay pastas, hay postres, hay bebidas. Y te tardas muchísimo viendo todas las opciones que hay en la carta y al final ya ni siquiera sabes qué pedir. Es una situación muy similar. Y a veces, incluso después de haber visto todas las opciones, terminas pidiendo lo de siempre. O terminas pidiendo de lo más común, ¿ok? Muy bien. Entonces, esta parálisis de opciones es algo que también nos pasa en la producción musical. Suele pasar, por ejemplo, con los plugins, con los samples. Es algo aquí, otra vez, un ejemplo. Seguramente lo han vivido alguna vez. Tienes una base, una batería, tal vez tienes el kick, tienes los hats, pero es hora de poner el snare. Y te pasas un tiempo muy largo explorando todas tus carpetas buscando el sonido de snare que tú quieras. Muy bien. Y das click. No, este no me gusta, no me gusta, no me gusta, bla, 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 bla. Y vas brincando entre tus cientos de sonidos de snares. No, otra carpeta, la que sigue, bla, bla, bla. O a lo mejor al revés, quieres un sonido de bajo y cargas un plugin. Estás ahí navegando todos sus presets. No te gustó ninguno. Cargas el nuevo. Ah, voy a poner mi serum. A ver, serum, ya hay un bajo aquí y acá. Ah, no me termina de convencer. Cargas vital, tampoco. Silent, tampoco. No, o lo que tú quieras. Muy bien. Y tienes demasiadas opciones y a veces ni encuentras la opción ni nada te convence. O a veces terminas ya ni por saber qué es lo que querías desde el inicio. Muy bien. Eso entonces yo considero que a veces es un problema de primero de enfoque porque tal vez ni siquiera sabes exactamente a dónde quieres llegar y porque al tener tantas opciones te impide poderte concentrar en alguna de ellas. Por ejemplo, aquí por eso es que yo muchas veces dentro de mi flujo de trabajo siempre estoy con un enfoque como más minimalista. Vamos a decir que si tú has visto uno de mis videos donde creo canciones desde cero, Electro House desde cero, Trance desde cero, lo que tú quieras. Muchas veces digo, se me antoja hacer un bajo y agarro e instalo, bueno, más bien inserto un plugin. ¿Y qué es lo que suelo utilizar? 3X Oscillator, Citrus, Hardmore y si acaso una cosa más cuando quiero ponerme loco y experimentar. Ok, 3 herramientas. Teniendo opciones tan limitadas es mucho más fácil para mí aprovechar ese tiempo. Ok, en lugar de estar, digamos que tienes entonces 50 plugins o 50 sintetizadores. En lugar de estar uno por uno a ver cuál me convence, al reducir mis opciones ya no tengo esa parálisis. Ok, mi elección es mucho más rápida y eso me permite mantenerme concentrado en ese flujo de producción. Que es cuando tenemos que aprovechar la inspiración para sacar nuestras ideas. No tenemos que plasmarlas lo más rápido posible porque la inspiración es caprichosa y se nos va demasiado rápido. Y si tú pierdes mucho tiempo simplemente viendo cuál plugin vas a poner, pues bueno, estás desperdiciando ese tiempo que vale oro. Muy bien, eso es entonces desde la cuestión del enfoque. La otra cuestión es que tal vez te falta conocimiento. Si estamos hablando otra vez de presets, ok, de sintetizadores. Y quieres un bajo, ok, un bajo que tú tienes en tu mente, pero que pierdes tiempo explorando entre todos esos miles a veces de presets de sintetizadores. Cuando lo mejor, otra vez lo más rápido, incluso lo ideal, podría haber sido poner un sintetizador que tú conozcas, que tú sepas cómo funciona. Y utilizando tus habilidades de diseño de sonido, creas ese sonido a la medida de lo que tú necesitas. Y probablemente te tardes mucho menos que habiendo tenido todas esas opciones para elegir. Muy bien, entonces esas son algunas de las situaciones de las parálisis de opciones que nosotros mismos nos estamos induciendo por la forma en la cual trabajamos o por algunas de las creencias que tenemos. Y es que esas creencias, sobre todo cuando vas comenzando, son muy arraigadas, son muy comunes. A mí me llegó a pasar también cuando yo tenía, digamos, como un año o menos de FL Studio, que realmente no había tantas cosas en internet. Yo tenía ese concepto de que, y es que yo si quiero sonar como Paul Van Dyck o Tiesto o Armin Van Buren, necesito, o sea, yo ya, esa era mi conclusión directa, sin siquiera saber exactamente qué era eso. Necesito, necesito un BST, ¿ok? Yo ni siquiera sabía qué significaba BST. Me habían dicho que eran como mini programitas que se insertaban dentro de tu estación de audio digital y que te servía para hacer más cosas, ¿no? Yo, no, pues yo necesito uno de esos. ¿Cuál? No sé, yo necesito uno de esos. En lugar de ponerme a investigar que era un BST, que era diseño de sonido, que era un sintetizador, etcétera, y me llené de mil y un plugins, muchos de ellos gratuitos que eran basura. Bueno, algunos de ellos ni eran tan basura. Había uno que se llamaba Synth 1, Synth 1, que era gratuito, era de código abierto, pero bueno, para el de entonces se podían lograr varias cosillas. A lo que voy es que teniendo esa ignorancia de no saber exactamente qué son las cosas, creemos que tener muchas más opciones o tener muchos más sintetizadores o plugins nos va a ayudar a sonar mejor, cuando la realidad es que tú tienes que aprender a utilizar esa herramienta de la mejor manera. Ahora, vamos a cambiar un poco el giro hablando de la parálisis de opciones, porque no solamente estamos hablando de sonidos o de recursos para la producción musical, también podemos estar hablando dentro de cosas, ya un poco más de visualizarlo, de tener una mentalidad dentro del desarrollo de nuestra carrera como productor musical. Si, por ejemplo, puede pasarnos que tú ya sabes a lo mejor la técnica que necesitas, ya sabes que necesitas, por ejemplo, no sé, vamos a decir cualquier cosa, compresión sidechain, que es de lo más común. Muy bien, y de repente el hecho de que tú te pongas a buscar en YouTube, vas a encontrar muchos youtubers, yo incluido, que te llegan a enseñar diferentes técnicas de sidechain. Y a lo mejor uno te dice, mira, esta me gusta porque estoy así, y el otro te dice algo prácticamente opuesto, esta no me gusta porque bla, 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 y yo considero que esta es mejor. Y terminas buscando muchos videos donde vas a conocer probablemente 10 formas diferentes o más de hacer el sidechain, ¿ok? Aquello que tú sabes que estás buscando, pero a final de cuentas, de las 10 ya ni siquiera sabes cuál elegir, ¿ok? Porque fue tanta información y estuviste buscando tanto sin practicarlo que no sabes en realidad cuáles son las diferencias o cuál va a ser la mejor opción para ti, sobre todo para tu proyecto que estás aplicando en ese momento. Esto también nos puede pasar en el proceso de la mezcla, ¿ok? A veces tienes, no sé, dos sonidos chocando, otra vez una cosa muy típica, un bajo y un kick, ¿ok? Y el sidechain es una de las soluciones para eso, pero no sé, tal vez te has planteado o conoces que podrías aplicar sidechain, podrías aplicar ecualización dinámica, podrías aplicar docking, podrías aplicar simplemente ecualización, ¿ok? Hay algunas opciones, pero de repente ya te la pasas sobrepensando de cuál de esas opciones tal vez sería la mejor para ti. O tienes una vocal, tienes una vocal que quieres que sobresalga en la mezcla, ¿qué podrías hacer? Uy, pues a lo mejor le pongo distorsión, a lo mejor le pongo distorsión, pero distorsión paralela, o a lo mejor le puedo poner excitación de armónicos, o a lo mejor lo voy a ecualizar para resaltar las frecuencias altas, o a lo mejor lo que voy a hacer es ponerle compresión paralela. O sea, empiezas a sacar todo tu arsenal de herramientas o de técnicas que conoces y de repente de entre todas te la pasas sobreanalizando y ya no sabes cuál de todas aplicar y a veces terminas sin hacer nada, ¿ok? Porque te quedas con esa sensación un poco de frustración de no saber por dónde ir, de no saber si hay un camino correcto, cuál es el camino único y el que en realidad te va a llevar al resultado final que tú quieres. Muy bien, déjame entonces decirte algo, un secreto que en realidad no es secreto, pero creo que te va a ayudar bastante. Y eso es que dentro del mundo de la producción musical hay más de una manera de hacer las cosas. Y de hecho, FL Studio es una de las características por la cual es a veces tan famoso y también para amado y odiado, porque hay más de una forma de lograr las mismas cosas o los mismos resultados. Aunque esencialmente no sean lo mismo, el resultado es muy parecido y da igual, ¿no? Porque si suena bien, está bien, la regla de oro. Así que el tener esta parálisis de opciones te da a veces un miedo al fracaso, porque tú sientes que si te equivocas, volviendo al caso, por ejemplo, de la vocal, ¿ok? Que si te equivocas es el fin del mundo y no vales para nada y no eres un buen productor porque no elegiste la técnica auténtica, la que en verdad iba a funcionar, ¿no? Entre todas las que conocías y terminas sintiendo con esa incomodidad, ¿no? Como de que estás fracasando, de que no estás avanzando o no hiciste nada por miedo a ese fracaso. Pues bueno, ese miedo al fracaso quiero que desaparezca precisamente al entender esto, que hay más de una forma de lograr un buen resultado profesional. Por ejemplo, tú, es muy probable que una vocal simplemente necesite un toquecito de compresión y ni siquiera una compresión exagerada o compleja, una compresión normalita y una ecualización. Y con eso tienes. Otro te podría decir, bueno, es que yo lo logré utilizando una compresión multibanda. Muy bien, otro te puede decir, es que mira, yo hice compresión multibanda y le apliqué también reverberación por envío y luego le puse un docking y luego excitación de armónicos, bla, bla, bla. Y si tú comparas los resultados, es muy probable que suenen muy cercanos, suenen prácticamente igual. Muy bien, entonces que la persona que en realidad va a escuchar ese resultado final no le va a importar cuál de todas las técnicas utilizaste mientras se haya escuchado bien ese resultado final. Volvemos a lo mismo, si se escucha bien, está bien. Así que cuando te llegues a sentir en esta situación en la que tienes demasiadas opciones y no sabes cuál elegir, elige una, la primera. No tengas miedo y pruébala y escucha, por amor de Dios, escucha cuál es el resultado final. ¿Estás consiguiendo eso que tú buscabas? ¿Suena como tú quieres? ¿Dentro del contexto de la canción suena bien? ¿Es lo que tú estabas buscando lograr? Y si es así, ahí déjalo. Adelante, está bien tu proceso. No te equivocaste. No porque alguien más lo haya logrado utilizando otra técnica significa que tú lo hiciste mal. A lo mejor, o sea, entre comillas, tal vez técnicamente podría decirse que se pudo haber logrado de otras maneras, entre comillas, de nueva cuenta, técnicamente mejores. Pero si el resultado al que tú llegaste es lo que quieres y suena bien, está bien. No tengas miedo de probar. Ahora, ¿no funcionó? Perfecto. Ya descartaste una de las opciones. Prueba con la siguiente. Es un proceso absolutamente normal. Muy bien. Si yo tomo una voz, de nueva cuenta, y yo le aplico lo que normalmente sé que funciona, un compresor, un ecualizador, y me doy cuenta que no funcionó, es lo que normalmente uso y no funcionó, pues bueno, no pasa nada. Probamos otra técnica. Muy bien. Aquí el peligro de este tipo de parálisis, de las parálisis por tener demasiadas opciones o por tener miedo al fracaso, es precisamente eso, que terminamos a veces sin hacer nada. Y lo mejor es hacer cosas. Muchas veces, si tú tienes la duda, dudas entre hacer o no hacer algo, a veces la mejor opción es simplemente hacerlo, porque si lo haces y te equivocas, aprendiste. Y si lo haces y aciertas, pues qué bien, lo hiciste a la primera y también aprendes y además salió bien. Sin embargo, si no lo haces, pues terminas sin aprender nada y sin lograr nada. Muy bien. Entonces, la próxima vez que vayas a insertar un compresor, primero trata, tal vez, de enfocarte en tener menos herramientas, pero que en verdad sepas cómo funcionan y que le vas a sacar el máximo provecho. Y ya que tengas esa lista más reducida, cuando vuelvas a sentirte en este predicamento de cuál de todos selecciono o qué es lo que debería hacer aquí, no lo pienses mucho y hazlo. Haz la primera opción que usas, la más normal, normalmente lo más básico, lo más sencillo es lo que llega a funcionar. Yo les he enseñado muchas veces técnicas diferentes y a veces un poco rebuscadas, que a veces son para cosas muy puntuales, muy específicas, que cae bien saberlas si te llegas a ver en esa necesidad. Pero muchas veces los procesos más comunes, más básicos, ecualización, compresión, toquecitos de delay y de reverb, son más que suficientes. Empieza por eso, no le des demasiadas vueltas y sobreanalices todo, más bien toma acción y sobre la marcha ya puedes ir tomando mejores decisiones. Muy bien, no sé qué les pareció este episodio, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les ayude a afrontar todas esas tareas de producción musical con una mayor seguridad, sin miedo al éxito, ustedes láncense, aprendan, echen a romper las cosas, que así es como se aprende. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en la próxima.